Buenos días y buenos a todas y todos. Gracias por acompañarnos de parte de Empower Women, de todo el equipo de Empower Women. Les agradecemos por estar en este segundo seminario. Este es el segundo seminario de una serie de seminarios que estamos organizando en conjunto con, en colaboración en realidad con Ekpapalek y Clarisa Ríos, una de nuestras Champions Alumni. Estos seminarios van a durar desde abril hasta mayo y son una serie de seis. Y están tanto en inglés como en español. Este es en español y se trata de la hoja de ruta para construir tu camino. La sesión va a ser moderada por mi persona, Cecilia Fernández Peña, mi colega Diana Russo y nuestra colega de Ekpapalek, Clarisa Ríos, y también Champion. La agenda para hoy es los saludos e introducción, la presentación de una de nuestras panelistas, Dayana Cabeza, y la presentación de un compatriota mío, Germán Huancaluna. Y después tendremos preguntas y respuestas. Antes de continuar, como siempre, quisiéramos recordarles que si tienen alguna pregunta durante el seminario virtual, por favor nos las envíen en las preguntas y las manden a medida que estamos realizando el seminario para que podamos responderlas antes de que culminemos. Nuestros panelistas, como ya lo mencioné, son Dayana Cabeza y ella tendrá la presentación Mentalidad Ganadora para Alcanzar Tus Metas, y Germán Huancaluna con la presentación Cómo crear tu propio camino. Ahora quisiera invitar a Clarisa Ríos para presentar a nuestra primera panelista, que es Dayana Cabeza, con la presentación Mentalidad Ganadora para Alcanzar Tus Metas. Adelante, Clarisa, vamos contigo. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Quisiera presentar a Dayana, si nos podrían pasar la siguiente slide, por favor. Bueno, por mientras que van pasando al siguiente slide, les cuento que Dayana es una coach profesional y ella es parte del grupo de ICCPAPALEC. En ICCPAPALEC nosotros empoderamos a estudiantes latinoamericanos con diferentes programas, y uno de los programas es el programa de mentorías profesionales, donde nosotros tenemos unos 50 diferentes mentores en 19 áreas académicas, y nosotros los conectamos con estudiantes latinos que están interesados en recibir una guía, recomendaciones, saber cómo lo hicieron, y cosas por el estilo. Dayana es una estratega de carrera experta en reinvención profesional, coach ejecutivo y facilitadora, pero ella antes estuvo en el sector financiero, teniendo así 17 años de experiencia, ocupando altos cargos gerenciales y asesorando profesionales en la industria bancaria en Miami, Nueva York. Ella tiene un máster en finanzas, prevención de crímenes financieros y coaching profesional, está afiliada con varias organizaciones locales e internacionales dedicadas a capacitar estudiantes y profesionales, y además es una coach de carrera afiliada a la Universidad Estatal de New Jersey en los Estados Unidos. Dayana viene trabajando con ICCPAPALEC voluntariamente por muchos meses y ha tenido muchos mentis, estudiantes de Latinoamérica, los cuales nos ha ayudado a conseguir los objetivos profesionales que ellos tienen en mente, y teniendo en consideración las circunstancias y los obstáculos que tienen, dependiendo de su geografía, de su contexto sociocultural, y también teniendo en cuenta la diversidad de género. Así que con mucho gusto les presento a Dayana, que nos va a dar una ponencia muy interesante. Gracias Dayana. ¿Me escuchan? Adelante Dayana, vamos contigo. Ok, bueno, muchas gracias Clarisa. Hola a todos, muy agradecida con Empower Woman y ICCPAPALEC por organizar esta gran iniciativa y bueno, por invitarme a conversar hoy sobre un tema tan importante como lo es el de mantener una mentalidad de éxito para alcanzar tus metas. Quisiera comenzar contándoles un poco sobre mí y cómo mi historia se relaciona con lo que estaremos conversando hoy, ¿no? Antes, bueno, como ya saben, antes de desempeñarme como coach y mentora a tiempo completo y tener mi propio negocio, tuve una carrera muy exitosa en la era corporativa. Tuve el privilegio de trabajar por más de 17 años en el sector financiero, ocupando altos cargos gerenciales. Así que imagínate, mi sueño de convertirme en una ejecutiva exitosa, de llegar a donde yo quería, se había hecho realidad. ¿Qué más podía pedir? Pero evidentemente que mi trayectoria profesional no fue fácil. Encontré muchos obstáculos y desafíos laborales y personales, no solo por haber emigrado desde muy joven a un país donde no hablaba el idioma, sino también al tratar de sobresalir como mujer profesional, capaz en un mundo dominado por hombres como lo es el mundo financiero. Mucha gente dudó de mí, fui cuestionada y desmentida en muchas ocasiones, pero a pesar de todo, seguía adelante fiel a mis creencias y siempre tuve muy claro que esos obstáculos eran simplemente oportunidades de desarrollo en mi vida. Es más, cuando volteo hacia atrás, me doy cuenta de que la clave de mi éxito fue nunca sentirme en desventaja o diferente. Siempre pensaba que yo podría lograr todo lo que yo deseaba, siempre y cuando yo lo creyera posible. Con el pasar del tiempo, esa carrera tan interesante dejó de serlo. Y aunque era muy buena en lo que hacía, en el fondo sabía que no me apasionaba. Estaba segura que todas mis vivencias y lo que había aprendido me servirían para algo mayor de lo que yo podía imaginar en ese momento. Pero el tema era que yo pensaba, bueno, y después de invertir tantos años, tanto tiempo, esfuerzo, recursos para llegar al tope, al éxito, ¿cómo iba a dejar mi carrera? Y todo ese éxito y reputación que había alcanzado, ¿qué iban a decir mis padres, mis amigos, mis colegas? En general fueron tiempos muy decisivos para mí, en mi carrera. Bueno, a la final, mi deseo por ayudar y desempeñarme lo que realmente me apasionaba, pudo más que todo, porque ya no se trataba del éxito según lo que la sociedad establecía o cómo me veían, sino lo que para mí era realmente el éxito. Así que renuncié a la seguridad del 9 a 5 y empecé en la construcción organizada de mi negocio. Pero ¿por qué te cuento todo esto y en qué se relaciona mi historia con el tema de hoy? Siguiente, por favor. Hoy estoy aquí para decirte, y si ya lo sabes, para recordarte, que tú puedes ser exitoso. Simplemente es cuestión de elegir lo que quieres ser y hasta dónde quieres llegar. Pues pareciera que muchas personas han crecido con la percepción de que solo algunos nacen para ser exitosos, mientras que otros, por el contrario, están condenados al fracaso. Siguiente. ¿Pero qué es el éxito? Para muchas personas el éxito tiene una connotación positiva de algo bueno. Cuando piensan en el éxito suelen pensar en los beneficios materiales y la felicidad, en lograr algo. Y sí, ciertamente, el éxito puede incluir todas estas cosas y mucho más. Pero entonces yo me pregunto, ¿el éxito significa eso realmente para ti? ¿Qué es el éxito realmente? Bueno, la realidad es que el éxito se presenta en diferentes formas y, por lo tanto, el concepto de éxito para otra persona no puede ser el mismo que el tuyo. Siguiente, por favor. Entonces, la primera distinción que quiero establecer el día de hoy es que el éxito es solo una palabra y, como tal, tú le pones el significado. ¿Y a qué me refiero con esto? No importa cómo te presenten el éxito, lo importante en realidad es qué significa el éxito para ti. Y hoy te quiero invitar a que diseñes tu definición personal de éxito porque te garantizo que esto te ayudará a mover tu vida en esa dirección de lo que es importante para ti en la verdadera y única dirección de tu éxito. Siguiente. Ahora, en este sentido, siempre se ha hablado de que para alcanzar el éxito muchas veces debemos salir de nuestra zona de confort. Pero es siempre el caso o tiene más sentido mantenernos donde estamos. Lo importante en este punto, y es lo que quiero puntualizar realmente, es que tengas cuidado de no confundir el éxito con comodidad simplemente por ajustarlo a tu bajo concepto de éxito o quedarte en tu zona de confort. Es decir, presta mucha atención a que tu definición de éxito no esté limitada y que por tus miedos o creencias limitantes dejes de alcanzar tu máximo potencial. Siguiente. El éxito es un estado de ánimo y se construye día a día. Es una posición, es una actitud ante la vida. La base del éxito está en lo que pensamos. Entonces, enfócate en lo que es más importante para ti, lo que realmente deseas en cada una de las áreas de tu vida. Pregúntate qué es lo que falta en cada una de esas áreas, a dónde quieres llegar, y en base a eso diseña un plan para llegar ahí. Siguiente. Pero para eso necesitas contar con dos aspectos importantes. En primer lugar, tomar las acciones necesarias. Y en segundo lugar, tener la mentalidad adecuada. Un ejemplo muy concreto que he visto en muchos empresarios es que desean realizar su sueño de emprendimiento, pero justifican el no hacerlo por falta de recursos, ya sea falta de dinero, alianzas estratégicas o por falta de tiempo. Cuando en realidad es su mentalidad y la falta de acción y de dar los pasos necesarios, lo que mayormente los limita. Siguiente. Pero cuando hablamos de mentalidad, ¿a qué nos referimos? La mentalidad tiene mucho que ver con lo que pensamos, nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestras creencias y puntos de vista. En este sentido, Carol Webb, una de las principales investigadoras en el campo de la motivación y la psicología, nos explica en su libro Mindset de cómo el éxito en las diferentes áreas de nuestra vida está influenciado dramáticamente por nuestra mentalidad. Ella realizó estudios muy profundos e interesantes sobre la mentalidad a diferentes personas e identificó que existen dos tipos de mentalidad. Siguiente. En primer lugar, una mentalidad fija. Una mentalidad que evita los desafíos, que renuncia fácilmente, que ve el esfuerzo como una pérdida de tiempo, que ignora la crítica constructiva y se siente amenazada por los éxitos de los demás. Siguiente. Por otro lado, otras personas utilizan un enfoque diferente o mentalidad de crecimiento, una mentalidad que desafía a lo establecido, que desea aprender, que abraza los retos, que persiste en momentos de adversidad, que aprende de la crítica y encuentra inspiración en los éxitos de los otros. Las personas con una mentalidad de crecimiento entienden que las fallas o caídas se consideran parte del proceso y no una demostración de falta de inteligencia o habilidad. Y es que en realidad, en nuestro mundo actual cambiante, ya no se trata de trabajar mucho o más rápido, sino que se requiere una mentalidad de crecimiento abierta al cambio constante y a los desafíos que se nos presenta. Siguiente. Esto que hemos hablado nos corrobora la importancia de desarrollar la mentalidad adecuada para lograr el éxito, pues aquello en lo que crees determina quién eres, lo que haces y lo que consigues. Siguiente. Igualmente, mucho de lo que crees te limita. Y aquí ya nos adentramos un poco más en lo que denominamos creencias limitantes, ¿no? Que no son más que tus percepciones de la realidad que te impiden crecer, desarrollarte como persona o profesional o alcanzar aquello que realmente deseas. Que en vez de ayudarte a conseguir lo que quieres, funcionan como una barrera que te separa de lo que deseas alcanzar. Siguiente. Pero en realidad, ¿en qué creemos? ¿Cómo se manifiestan estas creencias que limitan tu vida? Bueno, cuando vives de escustas, cuando te quejas continuamente, cuando recreas pensamientos negativos en las cosas que haces, cuando hablas de ti mismo en forma limitante, no sirvo, jamás llegaré, esto no es para mí, cuando no te crees suficientemente bueno o merecedor, a lo que comúnmente llamamos falta de autoestima, cuando dejas de creer en ti, en tus capacidades y dudas, cuando te dejas llevar por las imposiciones de la sociedad, de lo que otros consideran correcto o de lo que esperan de ti, cuando te basas en tus malas experiencias del pasado, cuando asumes cosas automáticamente o cuando generalizas, cuando postergas algo sin razón aparente, cuando planeas en exceso o eres demasiado perfeccionista, cuando tienes miedo. Y en el caso particular de las mujeres, podríamos puntualizar ciertas creencias limitantes que veo con mucha frecuencia. Y muchas de ellas están relacionadas, por ejemplo, con el lodo. Mujeres que creen en el éxito, que el éxito social es para los hombres y no para ellas, o que alcanzar cargos gerenciales es imposible para ellas. También tenemos una creencia limitante como la independencia. Muchas mujeres creen que no pueden ni deben estar solas. Y bueno, por supuesto, la edad, la creencia de que pasados los 30 a los 40, pues ya dejan de ser atractivas o competitivas para conseguir pareja o ciertos cargos gerenciales. Siguiente, por favor. La clave aquí es entender que hasta que tú no despejes y te liberes de esas creencias limitantes, no podrás avanzar y lograr lo que deseas. Es decir, te costará llegar a ese éxito que realmente deseas. Siguiente. Hablábamos antes de los miedos, pero ¿miedo a qué? Bueno, en mi experiencia he podido identificar tres miedos principales que sienten las personas y que los paralizan y les impiden lograr lo que desean. Por supuesto que existen muchos más, pero estos son como los más frecuentes que he notado. En primer lugar, miedo al cambio, miedo a la burla o hacer el ridículo delante de los demás y miedo al fracaso. Recuerda que estos miedos simplemente te paralizan, te impiden probar cosas nuevas, vivir nuevas experiencias, abrirte a nuevas posibilidades e incluso te limitan para emprender, para ser creativo e innovado. Siguiente. En el caso del miedo al fracaso, es importante que entiendas que el fracaso es parte del proceso de éxito y como tal, es importante que aprendas a navegarlo de la mejor forma. Pero ¿cómo superar un poco el miedo al fracaso? Bueno, yo te diría, en primer lugar, elige un mentor, elige a alguien que admiras y que ha logrado lo que tú deseas conseguir, que ya haya recorrido el camino que tú deseas comenzar. Plantearle tus preguntas, tus miedos y sigue sus consejos. Segundo, bueno, fracasa y fracasa rápido. Cada fracaso te acerca más a lo que deseas. El fracaso te ayuda a redirigir tu estrategia, a tomar en cuenta cosas que quizás no habías considerado o simplemente es una manera de descartar opciones. Tenemos que empezar a quitarle esa connotación negativa al fracaso. Y en este sentido de los miedos, quisiera dejarte con una reflexión. Siguiente, por favor. ¿Qué me dirías si te digo que lo que crees que pensarán de ti los otros son en realidad tus propios juicios y las autoexigencias que tú mismo te haces, los famosos deberías, los estándares de perfección que tú mismo te has puesto o que la sociedad te ha impuesto y tú los has permitido? Hoy te quiero invitar a que pienses, a que reflexiones sobre esto que te planteo y te liberes de una vez por todas para así, poco a poco, poder ir alcanzando tranquilidad y acercarte al éxito que deseas. Siguiente. Pero entonces, ahora que sabemos esto, ¿qué puedes hacer? Bueno, a continuación, algunas recomendaciones para ti para que vayas desarrollando una mentalidad de éxito. En primer lugar, en vez de pensar en éxito y fracaso, céntrate más en progreso y aprendizaje. Céntrate siempre más en lo que estás aprendiendo. Te garantizo que aunque pienses que has fracasado o vas marcha atrás, estoy segura que de alguna forma estás progresando. Disfruta el proceso sin preocuparte tanto por los resultados a corto plazo. En segundo lugar, evita las comparaciones con otros. Eso no te va a aportar nada y de seguro no te llevará al éxito. Por el contrario, decaerás porque vas a sentir que no das la talla. Recuerda que a lo mejor te estás comparando con otras personas que quizás llevan mucho más tiempo haciendo algo y es muy probable que sus caminos no fueron tan fáciles al principio. En tercer lugar, deja tanta perfección de lado. Tu perfeccionismo solo te llevará a encontrar siempre algo adicional que cambiar. Tu perfección te impide disfrutar tus pequeños avances y tu progreso y te lleva a buscar excusas para no hacer. Como dice uno de mis grandes mentores, muchas veces hecho es mejor que perfecto. En cuarto lugar, la confusión es la antesala, la claridad. Así que date el permiso de confundirte de vez en cuando. En quinto lugar, actuar es la clave. Toma acción. En muchas ocasiones, lo creas o no, el exceso de planificación retrasa la toma de acción. Recuerda que las acciones te van dando claridad. El camino te irá dando las pistas que necesitas para avanzar. En sexto lugar, marca en ti y en tus talentos. Vivimos en una sociedad donde nos educaron para obedecer y trabajar en el sueño de otros a cambio de una ilusión falsa de seguridad. En séptimo lugar, no esperes a que las cosas te lleguen. Ve por ellas. Conviértete en el protagonista de tu propia vida. Siempre asegúrate de tener un porqué. Un porqué tan fuerte que el cómo lo vas a hacer no sea lo que te detenga. Tu porqué en tu vida debe ser eso que te sostenga cuando encuentres obstáculos, pues de seguro los vas a encontrar. Siguiente. Mujer, para ti que me escuchas hoy, mi recomendación particular sería que te escuches a ti misma. Aprende a escuchar tu verdad interior en cuanto a lo que quieres y necesitas realmente. Y esto es algo que nos diferencia mucho de los hombres a nivel gerencial. Esa asertividad de expresar lo que realmente queremos muchas veces. Mujer, adáptate a los cambios, pero sin sacrificar tu femenidad o convertirte en una mala imitación masculina. Tu vulnerabilidad es una de las armas más potentes que tienes como mujer. Muchas veces confundimos la vulnerabilidad con debilidad, pero en realidad no lo es. No se trata de pretender ser frágil. Tu vulnerabilidad significa que eres lo suficientemente fuerte como para aceptar que puedes ser herida y que puedes expresar libremente tus emociones y ser auténtica, sin drama, expresando claramente lo que quieres y lo que necesitas. Siguiente. Y ya para cerrar, aquí te dejo dos libros muy interesantes si deseas expandir un poco en el tema de las creencias limitantes y los distintos caminos que puedes tomar un poco para adentrarte en esa toma de conciencia y adquirir la claridad que necesitas para transformar esas creencias que te limitan y emprender ese camino hacia el éxito que tanto deseas. Siguiente. Recuerda siempre que detrás de tus miedos se encuentra tu libertad, se encuentra eso que tanto deseas. Lucha por ello, no te detengas. Recuerda que la transformación sucede cuando realmente estás comprometido, involucrado con tu propia vida. El único momento que tienes para cambiar tu situación actual es hoy, aquí y ahora. Siempre cree en ti y en tus capacidades. Ten claro quién eres, quién quieres ser y hasta dónde quieres llegar y te garantizo que serás exitoso. Hemos llegado a la final de esta presentación. Muchísimas gracias por tu atención y espero que hayas disfrutado de esta presentación y que sea de mucha utilidad para ti. Muchas gracias, Dayana. Qué bonita presentación y qué inspiradora. Vamos a recordarles ahora, antes de pasar con nuestro siguiente panelista, quisiéramos recordarles a todos que sigan enviando sus preguntas a la cajita de preguntas, si es que las tienen, porque queremos avanzar con ellas a medida que continúan las presentaciones para que podamos llegar a todas las preguntas al final del seminario virtual. Ahora, nuevamente gracias a Dayana Cabeza por la presentación y ahora quisiera invitar a Germán Huancaluna, que como ya lo mencioné anteriormente, es un compatriota mío porque él es también boliviano y es un placer presentarlo, invitarlo a presentar cómo crear tu propio camino. Adelante Germán, vamos contigo. Ah, pero antes, pero antes de invitar a Germán, en realidad quisiera, bueno, contarles un poco de la trayectoria de Germán. Y él nació en una comunidad rural a 90 kilómetros de la ciudad de La Paz, Bolivia, de padres agricultores con una educación máxima de tercero y quinto de primaria. Es el mayor de seis hermanos. Él migró a la ciudad de Cochabamba para realizar un becado, para realizar becado los estudios de secundaria en el colegio internado Juan XXIII de los jesuitas. Posteriormente, realizó dos años de voluntariado en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, enseñando matemáticas y físicas en secundaria. Al no contar con los recursos económicos para establecerse en la ciudad e iniciar estudios universitarios, organizó una comunidad universitaria junto con otros exvoluntarios que estaban en su misma condición y emprendió los estudios en la carrera de economía en la Universidad Mayor de San Simón. Al tercer año fue auxiliar de cátedra y llegó a ser ejecutivo máximo de la organización de auxiliares de cátedra. Posteriormente, se cambió a la Universidad Católica Boliviana de La Paz, donde culminó los estudios en economía con beca universitaria también. Luego, prestó sus servicios profesionales en el área rural, en una ONG llamada CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Capesinado, que había oficinas en la localidad de San Ignacio de Mojos, en la región tropical del Beni, donde fortaleció la economía de las familias indígenas mojeñas, conectando el cacao silvestre veniano con las chocolaterías en Sucre. También fue miembro del directorio de la Fundación para Alternativas de Desarrollo, FADES, y fue el primer gerente de la ComRural 21, ambas entidades dedicadas a la promoción del desarrollo rural. Luego, él decidió hacer un alto en su vida laboral para realizar una maestría en economía financiera en la Universidad de Ohio en los Estados Unidos. Y después de haber aprendido inglés durante un año en la Universidad de Santa Cruz de California, se trasladó a la Universidad de Ohio en Athens para realizar la maestría y tener una maravillosa experiencia cultural en los Estados Unidos. Y retorna a Bolivia a apoyar a su país en temas estratégicos, siendo el encargado de realizar el estudio integral de la hoja de coca en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y estuvo a cargo de la gerencia de proyectos en USAID, United States Agency for International Development, y actualmente trabaja en Lima, Perú, en la CAN, en la comunidad andina, como asesor del secretario general y hoy también es gerente del área informática. Germán tiene tres hijos de su matrimonio con Sonia Areola. Adelante Germán, ahora sí, vamos contigo. Bueno, buenos días a todos los auditores y los que están en este momento conectados en línea. Y bueno, primeramente, pues, gracias por esta introducción bastante amplia, que en el fondo, digamos, es un gusto participar en este programa de Empower Woman de Naciones Unidas y compartir mi experiencia con un público bastante, digamos, nutrido, digamos, por esta experiencia de lo que es el tema de empoderamiento. Y claramente, pues, este tema también me llega, o sea, no solamente, digamos, desde el ámbito como tema, sino también creo que he sido parte de ello. Y hoy voy a contarles un poco sobre cómo fue este cambio, digamos, desde lo que viene a ser una comunidad rural, ¿cómo ha sido este salto? ¿Cómo se ha logrado, cómo en realidad he logrado lo que hasta este momento, pues, yo tengo? Yo provengo de una familia, pues, como ya lo he mencionado, donde mi padre, mi madre tienen una educación primaria, ¿no? Y bueno, es bien difícil a veces uno pensar desde una realidad latinoamericana en general, ¿no? O sea, latinoamericana y mayoritaria como tal, donde, pues, una familia numerosa, ¿no? Pueda lograr que sus hijos, en este caso, pues, adquieran para empezar una universidad, una educación secundaria. Estamos hablando de a esos niveles, porque la educación en, si bien en los medios en el cual nos desenvolvemos y los que tenemos en este momento la oportunidad de acceder al internet y de lo más, somos los pocos, pero en el caso de las mayorías, pues, objetivos como terminar la secundaria viene a ser un objetivo como tal, como lo fue para el caso para mi familia. Después, objetivos como tal de llegar a la universidad, por ejemplo, también eran otro objetivo. Y en el caso mío, pues, también hacer una maestría ya se constituyeron en objetivos por sí mismos. Entonces, estoy hablando de un contexto latinoamericano en el cual mucha, 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 mucha gente, pues, nos vemos imposibilitados de poder tener logros. ¿Por qué? Porque estamos condicionados por un sistema económico y y ante esa realidad a veces, pues, es bien difícil afrontar. Y bueno, si nos quedamos cruzados, como nos decía nuestra elocuente panelista Dayana y bien linda la exposición, que de alguna manera yo me reflejaba en sus palabras cuando decía, pues, no hay que quedarse tranquilos y hay que salir adelante, pues, siendo más proactivos. Entonces, creo que esa es una de las cosas que voy a contarles paso a paso de lo que ha sucedido en mi caso personal. Entonces, voy a terminar con el tema de la realidad en la que yo me he movido después de una economía familiar agrícola, ¿no? También con todas las limitaciones que probablemente es bien difícil a veces explicarles, digamos, que la forma y las limitaciones que uno tiene. Sin embargo, esas limitaciones y esas carencias que probablemente uno pueda tener, pues, si uno se la sabe manejar, puede lograr lo que ya lo han mencionado en la presentación Cecilia y decía, pues, pues, habíamos, no todo el mundo, pues, tiene la oportunidad de tener una beca Fulbright y poder estar haciendo los estudios en los Estados Unidos y mucho más si uno tiene, no había aprendido inglés y después tiene el desafío de hacerlo, pues, y hacerlo en un corto tiempo y lograr aquellas metas que uno se había propuesto. Entonces, voy a pasar, digamos, ahora a explicarles cuál ha sido el enfoque que he utilizado para poder llegar a este, a estos, a esta meta o a estos, a estos, a estos logros que se han consolidado. En el caso mío, por ejemplo, uno dice, ahora estás trabajando en un organismo internacional. Sí, efectivamente, es porque en algún momento también lo había pensado. Quiero pasar a la próxima, a la próxima, a la próxima, a la próxima slide, por favor. ¿Cuál es el esquema tradicional? Y ahí lo ha explicado bastante, bastante bien el, Dayana. Normalmente, el, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo quiero un poco enlazar mi experiencia y un poco la estructura, la, la mentalidad, ¿no? Normalmente, ¿cómo nos movemos? Normalmente hacemos un análisis y un diagnóstico siempre de nuestro estado actual. Eso es lo que hacemos y todo el mundo, de alguna manera, lo hace, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero hacer unos estudios en, 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 en algo, ¿no? En, voy a, voy a, voy a disminuir el volumen del teléfono. Bueno, gracias. En el, quiero hacer, quiero, quiero estudiar, quiero trabajar, quiero hacer algo, pero, claro, me fijo los objetivos y las metas en función a algo que dispongo. Es decir, en el fondo, lo que normalmente, o sea, el esquema tradicional y lo que quizás mucha gente lo hace es, se fija un objetivo en función a lo que tiene, ¿no? Es decir, yo, yo voy a ir, por ejemplo, usando mi ejemplo, ¿no? Si yo hubiera agarrado eso, probablemente no hubiera realizado, por ejemplo, la beca Fulbright, ¿no? Probablemente me hubiera, me hubiera quedado el, en, 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 en el, en casa, estaría ahorita como agricultor, con mis papás, hubiera estado, eh, realizando las, eh, la cosecha del plátano, de la naranja y todo lo más, lo cual es lindo, pero claro, desde mi vivencia, eh, siempre uno dice, bueno, es muy forzado el trabajo y probablemente quiero otros desafíos y quiero, probablemente, eh, no es, no es, no es lo que yo quería ni lo que también mis papás querían. Entonces, lo que el esquema tradicional te hace es fijarte un objetivo y dices, bueno, como tengo solamente esto y esto, tengo este recurso, no tengo ahorros o tengo pocas relaciones y tengo pocos estudios o, por tanto, me fijo una meta también solamente, eh, que tiene limitaciones y, por tanto, ¿qué es lo que el esquema tradicional hace? O sea, combina recursos y, por tanto, elabora estrategias y te determina con lo que tienes, ¿no? Es decir, yo hago en la medida en que tengo, ¿no? Entonces, y esa es una, 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 una de las cosas que de alguna manera limitan, limitan al éxito. Entonces, y yo esto lo, lo he vivido, lo han vivido mis hermanos porque claro, en un momento tuve que explicarles, tuve que contarles mi experiencia, mis propios hermanos, quizás es más el, el, la forma de, de hacerlo quizás en vida mismo, contagias y, y, y sé que funciona, ¿no? Entonces, el tema, lo que cuesta para poder salir, digamos, al éxito es salir de este esquema, de este esquema tradicional. El esquema tradicional es, miro a mi alrededor, agarro, me fijo una meta y sobre la base de eso, eh, me proyecto. Vámonos al siguiente slide. En el sistema, ¿cuál es lo que yo he aplicado? Lo que yo he aplicado y, y también ahí, eh, Diana ya, ya, lo, lo mencionaba de manera mucho más estructurada, decía, bueno, a ver, lo que yo he aplicado es, en realidad es, es, es soñar, es decir, cuando era niño, por ejemplo, yo decía, eh, en mi escuela solamente había, había, hasta el octavo de primaria, ¿no? Es, antes era así, básicamente, la escuela, el colegio era de primaria, no había la escuela de secundaria. Lo primero que dije es, bueno, yo quiero estudiar, quiero, quiero terminar el colegio y quiero terminar la universidad y luego después quiero hacer. Entonces, primero que yo hice de niño es fijarme una meta más allá de lo que el entorno me está determinando. Si se fijan, por ejemplo, en el, el entorno que estoy poniendo con un círculo blanco, es yo no, me estoy fijando un futuro y digo, bueno, yo no quiero definirme con lo que actualmente soy, no quiero estar, no quiero ser un estudiante que solamente ha terminado la primaria, quiero estudiar, pero no hay escuela en mi comunidad, pero no hay profesores que me puedan guiar, ¿qué debo hacer? Entonces, tengo que contactarme con aquellas personas que tienen educación y en ese momento las personas que tenían educación, que formaban parte de mis, de mis contactos eran aquellas que, que habían estudiado, obviamente, y entre ellos estaba el cura, por ejemplo, ¿no? El cura, el párroco, entonces llega allá y dice, bueno, ¿y cómo puedo hacer para salir de la comunidad? Entonces, yo ya me había fijado un futuro y ese futuro que está en círculo blanco, ya no es el negro o el azul o con el sólido como lo tengo aquí, es, es, quiero salir de la comunidad, quiero estudiar y entonces me fijo una meta a largo plazo y luego recién hago el análisis local y analizo y digo, bueno, eh, diagnostico qué es lo que tengo, porque si hubiera ido a la inversa, hubiera sido imposible. Entonces, digo, quiero hacer lo otro, entonces, ¿qué recursos puedo apalancar? ¿Qué, con qué, qué, qué es lo que puedo hacer? Y ahí vienen ya el tema de, de proyectar tus acciones, tus estrategias y empezar a construir tu propio camino, ¿no? Entonces, la primera cosa que hice fue, eh, es utilizar esos recursos disponibles, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, pude salir de una comunidad y, y poder desplazarme a una ciudad de ya mucho más, con muchas más dotaciones allá en Cochabamba, en Bolivia, y primer objetivo cumplido, había terminado el colegio. Bueno, la opción que tenía después de tener secundaria era, o irme a mi comunidad, volver a trabajar con mis padres, o hacer algo. Entonces, viene la opción de decir, bueno, yo quiero seguir con la idea de hacer una casera universitaria, entonces, pero no puedo, tengo que volver a mi comunidad, o si no, tengo que trabajar, ¿no? No me queda otra que trabajar. Y decía, si trabajo inmediatamente, pues, me va a absorber y no debe poder terminar. Entonces, lo que hice fue, eh, ver opciones, y, y ahí viene el tema del voluntariado. Hice un voluntariado con la compañía de Jesús, como que dándome una pausa, decir, bueno, voy a, voy, tengo que hacer el, la universidad, pero no puedo. En ese momento, no, pero no, me resisto a entrar directamente a hacer ya, eh, el, el tema del empleo, y, 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 bueno, me fijo una meta, y ahí viene el, el tema de la universidad, sigue siendo inalcanzable, pero mientras tanto, mi objetivo intermedio, y ahí viene de ser un, 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 un objetivo intermedio, viene a ser el voluntariado, y termino el voluntariado, y, y al entrar a la universidad, digo, ¿cómo hago para entrar a la universidad? Si todavía sigo, sigo el, sigo con el tema de los, eh, escasos recursos, las limitaciones familiares, pero no, eso al final va quedando, va quedando atrás, y se me ocurre la idea con, junto con otros co, colegas que estaban en la misma situación, a organizar una comunidad universitaria, y decimos, bueno, no podemos dejarnos, queremos seguir estudiando, y al final, estudiamos, eh, nos, nos organizamos en la ciudad, hicimos una comunidad, ya ahí distribuimos roles, unos, todos nos pudimos trabajar, pero ya no trabajábamos las ocho horas, o las diez, o diez, o dieciocho horas, que mucha gente lo hace, sino trabajábamos medio tiempo, y con ese medio tiempo, entre todos hicimos, eh, yo era el responsable económico de esa comunidad, y entre ya cuatro o cinco personas, y también teníamos una compañera ahí, mujer, que también estaba estudiando, agarramos, eh, hicimos el, 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 la colecta mensual, yo hacía, yo era el, el, el economista ya desde, desde ese momento, eh, entonces, eh, y fuimos haciendo que cada uno vaya inscribiéndose a la universidad, a una universidad pública, ¿no? Porque eso es lo que podíamos pagar con esos recursos, pero al final, estábamos empezando. Entonces, empezamos la universidad, hicimos la comunidad, la comunidad universitaria, y, eh, luego, empieza ya, ahí vienen los desafíos que, de, 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 de seguir estudiando, ¿no? Ya a media casera, yo había, había sido auxiliar de docente, o, auxiliar de cátedra, de, de, tres materias, y al final, quería más, porque la universidad no me estaba satisfaciendo, y empecé a buscar nuevos pensum, nuevas cosas, y, y vi que la Universidad Católica de la Paz era la que mejor en ese momento, tenía un perfil mucho más elaborado, entonces, tuve que plantearme el objetivo de irme a una universidad donde la carrera de economía era la que más, que más, que más, que más posibilidades daba para seguir creciendo. Y entonces, tomo la decisión, después de estar muy bien en la Universidad Mayor de San Simón, tomo la, el, el riesgo también de poder, eh, cambiarme de universidad sin tener estos recursos, pero que al final yo ya tenía un, un récord, ese récord era un récord académico que me ha permitido obtener ya una beca en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, al final, en la, termino en la Universidad Católica, y bueno, ya me graduó como economista, y viene el hacer de seguir, de seguir aprendiendo más, y, y, y siempre tenía la idea de conocer países, viajar, y empezar a, empezar a, a, a salir, a salir adelante, y empiezo a fijarme otro objetivo, y ahí viene, y ahí viene decir, bueno, quiero trabajar en organismos internacionales, pero ¿qué tengo que hacer para trabajar con un organismo internacional? ¿O qué tengo que hacer para salir y, 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 y hacer, eh, 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 una maestría o un doctorado? Bueno, es el idioma, y hasta ese momento, pues, ya estamos hablando, ya han pasado los treinta, muchos de ustedes, estoy completamente seguro que ya tienen uno, dos, o tres idiomas, pero en ese momento yo no tenía más que el idioma nativo, que, que, que sí lo hablaba en mi familia, y más, eh, eh, que es el Aymara, más el español, que lo había aprendido muy bien ya en el, en el, en la escuela, y obviamente, eh, me faltaba el inglés, me faltaban los, los, los otros, los otros, las otras, eh, idiomas que te permiten conectarte con el mundo, y de esa manera, pues, eh, dije, eh, sale las convocatorias de Fulbright en el, en el, en el, en el periódico, y empiezo a, a, a enterarme de lo que había sido el, las becas Fulbright, y digo, no, tengo que ir a, a, a hacer una, 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 una maestría fuera del país, y de esa manera me contacto, pues, con, con, eh, con el responsable del, 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 de Azteca Fulbright, y empiezo a poner en tela de juicio también de decir, bueno, ¿por qué no puedo ir yo, que tengo estos credenciales académicos, etcétera, etcétera? Yo ya estaba haciendo las gestiones, porque si no te mueves, decía Dayana, no consigues nada, y ahí es, empecé a moverme, y empecé a, a mostrar las, las potencialidades que yo tenía, y ese futuro que me, me había planteado, que es el tema de salir del país, y empezar a hacer una maestría, para poder después vincularme a algún organismo internacional, y se iba de a ratos, eh, haciendo, pero no tenía el idioma, al final el idioma me decía, los requisitos de Fulbright dicen, si no tienes Jerry, Toffel, y todo eso, no vas, y, 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 y empecé a ponerme en contacto con, con el, con el organismo que, que administra las becas Fulbright, y al final, pues, eh, eh, tuve la oportunidad de una entrevista, y pude eh, mostrar más allá, digamos, de lo, de lo que, de lo que ellos querían, convencí con mi proyecto de investigación, y al final me dieron la oportunidad de poder hacer, como pionero, eh, hacer una beca Fulbright con un año de idioma inglés en Estados Unidos. Entonces, ahí fue cuando empecé a, 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 a estudiar prácticamente a, 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 eh, muy tardemente el idioma inglés, y bueno, ya en la Universidad de California, allá en Santa Cruz, pues, tuve la, la posibilidad de que me digan, bueno, Germán, ya estás listo para que puedas entrar a la universidad, y de esa manera, pues, eh, terminé ya en la Universidad de Ohio, eh, la, la, la maestría en economía financiera. Bueno, aquí me tienen contándoles mi experiencia, creo que el, el, el tema es, eh, uno, eh, la realidad no puede ser más que tu voluntad, creo que ese es el, el, el mensaje que quiero darles. Algunos tips para poder, eh, ir adelante, pues, creo que no solamente es necesario un objetivo, quizás varios objetivos. En el caso mío, pues, como ustedes sabrán, sabrán, sabrán deducido, pues, han sido varios y además secuenciales, ¿no? O sea, que los objetivos no son fijos y, y que te vas, que te vas, eh, va, se van renovando, entonces, ese es uno, uno de los temas que hay que, hay que fijarse objetivos a largo plazo. Uno tiene que soñar con uno mismo, uno que tiene que verse de aquí a cinco años, diez años, dónde quiere estar, qué quiere hacer, a dónde quiere llegar. La educación y el conocimiento en este mundo es vital y esto no puede, no, no lo podemos dejar. Lamentablemente, hoy solamente con la experiencia, pues, es bien difícil, uno tiene que, tiene que educarse, tiene que conocer y, y los recursos y los métodos, todos están a disposición, están a disposición de todos nosotros. No es, eh, no podemos partir si no nos conocemos. Muy bien, y, y, y ahí, pues, se calco también que hay, tenemos que conocer nuestras fortalezas, principalmente, ¿no? Y también nuestras debilidades. En el caso de la beca furia, por ejemplo, yo ya sabía que, que mi debilidad era, obviamente, el inglés y, obviamente, cuando uno hace un idioma y ha pasado los 30 y todo lo demás, eh, quiere hacer el, un, un buen inglés, es bien difícil. Entonces, mi, mi fortaleza era las matemáticas y, entonces, di el GRE y aprobé el GRE con, obviamente, con, con más ventajas sobre el mismo inglés, que es la parte, digamos, de lo que es comunicación y lenguaje. Y, eso me habilitó y, obviamente, después, eh, aprobé el TOEFL. Entonces, uno tiene que conocer sus fortalezas y debilidades para poder seguir adelante y, obviamente, redireccioné mi, mi maestría, eh, que inicialmente lo tenía en, en otra área, pues, a, al, al área que sí podía manejarlo muy bien, ¿no? Hay que ser flexible en tus objetivos también. Hoy el mundo es bastante, bastante dinámico. Uno no puede, no puede agarrar, eh, y decir, bueno, esto yo quiero ser, eh, yo quería estudiar cuando niño, yo quería estudiar robótica. En ese momento, pues, eh, eh, sí, robótica ni pensar en, 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 en las condiciones en, en las que, eh, me estaba. Sin embargo, ahí viene la flexibilidad y uno tiene que ir viendo proxys y todo más para poder llegar adelante. Y uno tiene que renovarse permanentemente. Y, bueno, el, el, el último tema es, nadie puede hacer por ti lo que tú puedes hacerlo. Y eso es trabajar por tus sueños, ¿no? Yo creo que ahí es, eh, el, 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 el trabajar es, 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 es bien importante, ¿no? Yo aquí sí quiero también, eh, recordar también que han sido muy, muy importantes mi madre, ¿no? Mi esposa y, obviamente, eh, el hecho de que tenga hijos y una hija, o sea, entiendo, entendiendo un poco el, el, el ámbito en el que estamos ahora, me mueven para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo y lo que, lo que ellas han hecho por mí y lo que ahora estoy haciendo por ellas. Entonces, creo que es importante el, el trabajar por tus sueños. Eso es lo que intento transmitirles con estas, con estos tips para seguir adelante. Simplemente eso y muchas gracias por, por, por estar con ustedes y, y tenerlos como, como audientes. Gracias. Muchas gracias, Germán, por esa presentación de poner en práctica también lo que Dayana cada vez nos mencionaba. Eh, ahora vamos a pasar con la sesión de preguntas y respuestas para ambos panelistas y hemos, eh, coleccionado aquí unas, unas cuantas para, para ambos. La primera, una de ellas va dirigida directamente a Germán, que pregunta a Erika Salinas, si alguna vez has pasado por el síndrome del impostor. Mira, yo creo que si no estoy muy bien con el, con el, con el, con el ejemplo como tal, o sea, lo quiero ser bien sincero, eh, a qué se refiere exactamente el síndrome del impostor, digamos, de, 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 por, por, por la, por el, por la frase, pues, bueno, eh, tiene que, tiene que ser un mecanismo por el cual, eh, tú estás, eh, queriendo, eh, que te impongan algo o tú impones algo, esto, no, esto, no, 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 no lo, no logró agarrar muy bien el, 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 ¿cómo se llama la pregunta? Como tal, si es que, si es que hay alguien, inclusive Dayana, con experiencia, puede explicarme lo tanto, yo podría responder esto. Gracias. Dayana, ¿cuánto sentido? Sí, bueno, yo lo, vamos a ver si lo entiendo, yo lo entiendo como cuando tú eres una persona que teniendo, pues, la capacidad, eh, sin embargo, te sientes, eh, no capaz, ¿no? Eh, y de repente te sientes que eres un fraude, así lo estoy, así lo entiendo yo, de que de repente, pues, sabes, pero sientes que no, que, que tu experiencia no es suficiente, que, que, es eso más o menos a lo que se refiere la pregunta, así lo entendí yo, ¿no? Básicamente, bueno, en mi caso, no sé. El síndrome del impostor es cuando una persona que ha logrado sus objetivos o que ha, ha sido, está siendo exitosa, eh, a sí misma no cree los, lo que está logrando, es decir, digamos, que te ha sacado una beca, pero luego dices, pero no sé cómo me pude sacar esta beca, porque realmente me falta esto, me falta lo otro, y, y no, no crees que las, las, los avances que estás haciendo, eh, sean realmente tú, porque no te los mereces. Ese es el síndrome del impostor, entonces, creo que nuestra audiencia quiere saber si alguna vez, alguno de ustedes ha pasado por un momento en el que, pese a que han tenido todos estos éxitos y estos logros, han, algún momento han dudado de que sean ustedes mismos los que están logrando estas, estas, estos, 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 estas metas. A ver, en el caso, sí, gracias por la aclaración Cecilia y Dayana, eh, yo personalmente no, es decir, definitivamente no, más bien el, el tema es, si, si, el, 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 como lo había mencionado es, yo creo que uno reconoce los, hasta dónde puede llegar y uno aspira y da todo su esfuerzo para poder llegar hasta eso, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que, y al menos recuerdo desde, desde niño, ¿no? Digamos, eh, eh, la visualización de niño, digamos, uno dice, bueno, me gustaría estar en el, eh, en el parlamento, me gustaría estar, eh, como ministro, me gustaría ser, no, siempre hay esas cosas que, visualizaciones que uno tiene, me gustaría estar como, eh, no, como una autoridad pública, etcétera. Entonces, y uno va llegando, eh, ya esa es una visualización pero ya desde niño, ¿no? O sea, digamos, de cuando uno era, pues, así, eh, tenía, pues, eh, siete, ocho, o sea, muy, muy niño, ¿no? Entonces, ya eso, pues, uno, cuando ya, ya va creciendo, uno lo, lo va materializando de a poco y, y lo que, claro, lo que yo he planteado y dice, bueno, a veces no necesariamente es plantearte, ponerte una meta, pues, inalcanzable que al final, eh, no lo vas a lograr, sino vas yendo por etapas, ¿no? Entonces, y uno va haciendo, en la medida de sus posibilidades y, obviamente, va canalizando todos estos, estos, estas estrategias, pues, con, con, con un entorno al que tú puedes, de alguna manera, eh, añadir todo aquello que, eh, que, que es, es posible. Entonces, eso ha sido, y yo, de ninguna manera, digamos, lo, 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 lo siento así, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Germán y Dayana. Tenemos otra, otra pregunta, esta específica para Dayana, en este caso, que menciona, en, en Latinoamérica, tú mencionabas, eh, que uno debe, eh, tratar de superar el fracaso muy rápido. Y, en Latinoamérica, el fracaso está muy mal visto, pero en otros países no lo es tanto. ¿Cómo empezar a cambiar esta mentalidad sobre cómo nos sentimos, ah, eh, al respecto del fracaso? Bueno, eso, eso está cambiando mucho ahorita, ¿no? Por eso yo les mencionaba que era importante fracasar. El fracaso es parte del proceso, ¿no? De éxito. El fracaso tiene una connotación muy negativa. Yo crecí con eso, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con el perfeccionismo, ¿no? Con el que muchos de nosotros hemos crecido. Yo, eh, cuando hablo de fracasar rápido es, utilízalo como aprendizaje. Y cada vez que tengas un fracaso, no lo veas como fracaso, velo como una oportunidad más para rediseñar tu estrategia. Lo vemos, sobre todo, a nivel de, eh, como nos ven los demás, ¿no? Yo creo que el tema del fracaso es como nos ven los demás. Entonces, es un poco entender que es parte de tu proceso, es parte de ese proceso que tienes que atravesar, que es necesario, y que te hace la persona que eres actualmente. Yo, eh, y bueno, creo que lo mencioné, o sea, mi, mi recorrido no fue fácil. Yo, a pesar de que llegué a cierto nivel, tuve muchos fracasos. Y hoy en día, si ustedes me preguntan, ¿los cambiarías? No. En lo absoluto, porque cada fracaso hay una oportunidad de crecimiento, hay una oportunidad de redirigirte, de afinar lo que, hasta dónde quieres llegar. Entonces, cuando vemos esto, pues yo lo que, siempre le aconsejo a la gente es, céntrate, céntrate en lo que estás pasando, cómo lo sientes, reflexiona, identifica de dónde proviene, de repente, eso, ya sea que te da miedo la burla, o es tu perfeccionismo, y sencillamente, pues, deja que fluya, y poco a poco ve aceptándolo como algo natural, como parte de tu proceso de aprendizaje y de crecimiento, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Muchas gracias, Bayana. Sí, gracias por la respuesta. Tengo una pregunta para ambos panelistas también. Esta está más relacionada a Empago Women también y al empoderamiento económico. La pregunta de Lucía Valenz, que dice, ¿cómo vencer las limitantes de nuestros sueños desde el punto de vista del empoderamiento económico de la mujer, el empoderamiento de uno mismo y tomando en cuenta estos conceptos? O cómo el mismo empoderamiento económico de la mujer ha influenciado la manera, ha influenciado o no la manera en la que ustedes han alcanzado sus objetivos. Cuando te refieres a empoderamiento financiero, que a la capacidad de llegar, ¿podrías clarificar un poco? Sí, claro. Es como vencer las limitantes de nuestros sueños desde el punto de vista del empoderamiento económico de la mujer. Es decir, ¿cómo, como mujer, has tratado de trazar esos objetivos o esas metas? Tratando de, como tú mencionabas en un principio, que hacer una mujer en el sector financiero no es una tarea fácil y decías que uno tiene que seguir siendo original, seguir siendo femenina, siendo mujer. Entonces, ¿cómo has trazado esas metas desde tu perspectiva de mujer y tomando en cuenta el empoderamiento económico que es lo que tú querías, lo que querías, a lo que querías llegar además de tus objetivos? Y en el caso de Germán, este, ¿cómo tú mencionabas mucho a tu esposa, a tu familia? Entonces, ¿cómo esto también ha influenciado el que quieras lograr tus objetivos? Ok. Bueno, en mi caso particular, yo creo que mi éxito fue siempre, uno, respetar mi autenticidad y lo que yo creía, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo cuando vienes a un ambiente tan hostil como es el ambiente financiero, eso me pasó a mí y le pasa a muchas de las personas que conozco y clientes que tengo, tratan de transformarse. Sobre todo en el caso de la mujer, tratan de transformarse en lo que yo mencionaba, una imitación mala de la masculinidad, porque pensamos a veces que esa es la forma para llegar. Yo siempre, en mi caso particular, yo siempre respeté mi autenticidad, lo que yo realmente deseaba. Tenía muy claro que todo lo que iba sucediendo era porque yo lo creía. Porque muchas veces lo que pasa también como mujer es que estás rodeado de muchas ideas, muchas creencias, muchas cosas que siempre vienen de nuestra sociedad y que de una u otra forma te van arrastrando. No puedes, no, esto no es para ti, de repente alízate el pelo si quieres que te respeten, compórtate un poco más agresiva. Y yo creo que parte de mi éxito fue el hecho de decir, bueno, qué es lo que yo quiero, quién soy, hasta dónde quiero llegar y respetar ese deseo. Y yo creo que todo se dio solo. Una vez que tú respetas quién eres, que te conduces de una forma ética, una forma que de verdad eres tú, y sobre todo en el caso de la mujer, respetas esa femineidad que te caracteriza, ese manejo de lo emocional y de comunicar lo que deseas realmente de una forma clara y asertiva. Yo creo que eso para mí fue crucial en llegar al nivel donde yo alcancé. En el caso mío, en el caso mío con relación al tema de, digamos, voy a ponerlo así, empoderamiento de mujeres en mi familia. ¿Cómo voy a hacer? Voy a ponerlo así. Quizás esta, digamos, la idea no esté muy compartida con muchos, con mucha gente y respetando un poco también las diferentes culturas, ¿no? Las diferentes culturas y que puedan, digamos, manejar de otra manera o pensar de otra manera a la que voy a expresar. Yo considero que el empoderamiento, desde el punto de vista, digamos, de la posición del varón, el tema del empoderamiento tiene que quedarse en acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, el tema del ingreso es una de las cosas que siempre se... es una de las cosas que siempre se... son motivo de discusión a nivel familiar y además el origen de muchos problemas que se dan a nivel interno. Pues yo lo que tomo una decisión, por ejemplo, de decir, bueno, si vas a empoderar tiene que ser de verdad. O sea, si hay una familia, pues el ingreso es de todos. O sea, no es mío, no es de uno y no es de mi esposa, es de ambos. Y por tanto, eso es bien clarito. Si uno tiene una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, pues los dos son responsables de ello y ya está. O sea, no hay vuelta que dar. Yo parto de esto, ¿no? Porque en su momento también, si yo estoy en este momento donde estoy, por ejemplo, mi esposa tuvo que quedarse con los hijos para poder seguir dando clases. Ella estaba en su propio trabajo y todo lo demás. Y obviamente yo tenía que estudiar, hacer la maestría, estaba en los Estados Unidos, llevar a toda una familia con tres miembros es muy caro a los Estados Unidos. Entonces, obviamente es es recíproco, ¿no? Y entonces ahí hay un tema de reciprocidad, por ejemplo, porque hay que empoderarlas, no porque hay que empoderarlas, sino porque es recíproco, o sea, porque tiene que ser así, ¿no? Entonces, en el caso de la familia, pues yo mismo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de apoyar a mis hermanas, ¿no? A mis hermanos para poder, para que salgan adelante, para que no nos quedemos. Y si hay esta mentalidad, digamos, de empoderamiento de todos los miembros de la familia, pues vamos a salir adelante todos. Entonces, ese es un poco, ¿no? Yo lo pongo mi ejemplo, digamos, en el caso, si hubiera salido y hubiera sido el único de mi familia en que tenían, no teniendo las condiciones básicas, puedes tener éxito, si lo queremos llamar éxito, digamos, al tema como tal, es, tiene que ser, digamos, con este, con este, con este espíritu, ¿no? De empoderamiento de todos los miembros del grupo familiar. Entonces, creo que ahí el tema es, el tema del empoderamiento económico es vital, o sea, es, creo que es un punto de partida, no solamente para, 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 digamos, como, como, como idea, sino es, tenemos que dar señales para poder llevarlos adelante, ¿no? Entonces, creo por ese lado, no, no me quiero alargar más en esto, y creo que se puede hablar mucho, y hasta ahí, ahí lo dejo. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias, Dayana, por la, por las, por las, ambas respuestas. Tenemos una última pregunta de Alexandra Portón, que ella mencionaba que a lo largo de la presentación se había hecho una, un comentario diciendo que aprender un idioma después de los 30 años es difícil. Y entonces, ella pregunta, ¿creen que esta, esta, esta forma que, en la que nosotros a veces nos expresamos, inconscientemente, sea una creencia limitante? No es, 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 es una forma para disculpar, primero, es la primera vez que estoy haciendo un webinar, por si acaso, al, a, a, segundo, no he cuidado mis palabras, y efectivamente, que reconozco, la persona que lo menciona, reconozco que efectivamente es, es, no se lo debe decir, pero eso es lo que pasa, o sea, yo lo que he sentido es así, es, es, es un problema, pero no, no, no tiene que ser una limitante, ¿no? O sea, yo creo que la forma como lo he hecho, a los, les voy a decir, más o menos, a ver, a los 35 años, 36 años, estudiar en Estados Unidos, y luego que te den un diploma por rapid learning, como dicen en inglés y todo lo demás, entonces, es, el tema es, nada es imposible, o sea, si todo es posible hacerlo, es más, yo ahorita estoy aprendiendo otro idioma, entonces, y ya vamos por encima de los 40, entonces, y creo que el, que, que, que no hay limitaciones para, para nada, ¿no? Y es más, el tema de la música, y uno puede aprender un idioma, lo mismo que puede aprender un instrumento, y para eso las edades, pues, simplemente son puro mitos, y a veces nosotros repetimos esos mitos que, 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 que son simplemente estereotipos, y son mitos, así que, 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 que se van quedando, ¿no? Ok. A mí me gustaría añadir algo, si me lo permiten, me ha encantado esa pregunta, esa, esa, esa puntualización, Alexandra, porque, 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 y yo entiendo el planteamiento, porque yo trabajo mucho este tema, ¿no? Pero Germán, claro, cuando él comenta, él lo hace desde su experiencia, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho con lo que llamamos las creencias limitantes, ¿no? Que quizás lo decimos, y no, y es algo inconsciente, pero siempre hablamos desde la experiencia, ¿no? Independientemente, y estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Germán, de repente para mí ocurre diferente. Quizás para mí, sí, el inglés de repente fue, lo veía desde, desde la barrera, un poco complicado, pero sin embargo, mi, mi, de la forma que de repente yo lo aproximaba, pues, fue distinto. Quizás yo dije, bueno, pues, no hay forma de que el inglés me tumbe. Y eso tiene mucho que ver cómo, con eso, con las creencias, cómo nos hemos, con nuestra historia, ¿no? Con, de dónde venimos, cómo nacimos, qué, qué nos rodeaban. Entonces, me encanta que surja este planteamiento, y estoy totalmente de acuerdo con Germán, y me parece que siempre la creencia limitante viene en función de nuestra experiencia particular, y lo que tenemos que hacer es, desde afuera, pues, observarlo, pero no dejar que eso, pues, nos confunda, o de repente nos, 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 un poco nos salpique, ¿no? Entender qué tiene que ver con el otro y cómo las situaciones ocurren para otros, ¿no? Independientemente cómo ocurren para, para uno mismo, ¿no? Entonces, me ha encantado ese planteamiento, realmente. Muchas gracias, nuevamente, a Diana y Germán por esas respuestas tan sinceras y tan dirigidas a nuestra audiencia para aclarar sus dudas y sus comentarios y sus observaciones. Les agradecemos mucho por habernos acompañado. También agradecemos mucho a toda nuestra audiencia de Empower Women, y, bueno, invitarles a que se unan a nosotros a nuestro siguiente seminario virtual o webinario, que será el 3 de mayo del 2007, que trata de crear tus propias oportunidades y cómo estudiar una carrera que no la tienes disponible en tu propio país. Así que esperamos que nos puedan unir, se puedan unir a nosotros. También, como podrán ver, en nuestro siguiente seminario, el 26 de abril, será un seminario en inglés, así que no se pierdan ese también. Nuevamente, agradecemos nuestra colaboración con ECPAPALEC y Clarisa Ríos, a quien apoyamos como Champion Alumni, y siempre seguimos apoyando como Empower Women a todos nuestros Champions en todas sus iniciativas y próximos proyectos. Así que agradecemos nuevamente esta colaboración que hemos tenido y no se olviden visitarnos en www.empowerwomen.org y volverse miembros para poder recibir nuestras notificaciones. Es completamente gratis, así que los esperamos. Muchas gracias nuevamente a todos. Nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Gracias.